Cada vez que yo inicio, cada vez que yo tengo un proyecto, cada vez que yo tengo un nuevo comienzo, cada vez que he vivido en cinco países, he viajado por catorce países sola, por ejemplo, he empezado proyectos, yo he sido lo que me preguntes, porque siempre me hago caso, siempre Daniel. Yo te puedo decir que fui asistente de mago en algún momento de la vida y estuve bailando con este gran mago mexicano y te puedo decir que soy la primera mexicana contratada en Disney París como parte del elenco de... A eso iba con lo de personas que han logrado muchísimas cosas que uno no se imagina, que están aquí en los moches. Sí, entonces el hecho de aseverar esto y decir yo soy esta persona, me conozco y puedo trascender a través de lo que soy, como soy, porque me respeto muchísimo, he logrado precisamente hacer todo lo que me he propuesto en la vida. Y la gente de repente me dice, ay, nadie ha logrado todo. Y yo les digo, yo, lo que yo he dicho, ahí de verdad sí. Depende que sea todo, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo siempre digo, y empiezo el taller con esto, les digo, ¿para qué te alcanza? Es mi punto número dos. El taller primero inicia con el autoconocimiento, porque si no sabes quién eres... Que son siete pasos, no tengo entendido. Son diez. Diez, ok. De entrada, si no sabes quién eres, no sabes qué quieres, ¿no? Y tenemos todas esas creencias arraigadas de que te tienes que casar a los tantos y te van a dar el anillo a los tantos y entonces... Claro, y más ahorita en redes sociales, tienes que tener este carro, tienes que tener estas cosas. Imagínate. O esta cara, ¿no? De tal artista. Ajá, el filtro, ¿no? Sí, claro. Entonces yo siempre me echo mucho caso y ahora estoy tratando de decirle a la gente que sea cual sea tu propósito de vida. Y no vamos a romancear con que, ay, sí, es que el gran propósito y venimos todos a la vida a tener. Si no quieres, no. No pasa nada, pero sé feliz en el proceso y disfruta el hecho de no tener un propósito siendo feliz. Ajá. ¿Cómo se dice embrace it en español? Embrace it. Empodéralo. No sé, algo así, ¿no? Sí. A ver si es la traducción. Empodera no querer nada. O sea, si no quieres nada, empodera eso. Exacto. Y entonces dices, bueno, ok, el hecho de no querer nada en la vida te va a llevar a una infelicidad. Pues definitivamente, si eso es lo que quieres, te va a llevar a una realización personal. Claro. Sin duda. Yo no creo, no creo, sinceramente, que si tienes esto... Este gusanito que te habla y te dice, hay que lograr esto, hay que hacer aquello, ¿qué tal si intentamos esto? Y no te haces caso, no creo que estés realmente feliz. Creo que en esta zona de confort, como le llamamos, no es tan de confort porque al momento de estar viendo Netflix, ¿no? Y estar comiendo palomitas, hay algo que te grita y te dice, ay, ¿qué tal si hiciéramos, si fuéramos, si intentáramos? Y dices, va, y lo hago. Y sea cual sea el propósito. Insisto, no tiene que ser el súper. Voy a trabajar para las Naciones Unidas y voy a ser la embajadora. No, no, no. Sí, ahorita hay muchos tweets de que mi psicóloga me dice, ponte metas objetivas. Yo, trabajar en Los Ángeles. Así vivir en Nueva York. Sí, y de verdad, sí, y yo lo he hecho, lo he hecho. O sea, una vez dije, vivir en Nueva York, viví tres meses, vivir en Holanda, que es mi país favorito, viví seis meses, después viví en Europa, en Francia, perdón, por estar trabajando para Disney. Entonces, yo digo, sí, insisto, si te conoces de entrada y sabes lo que eres capaz y qué quieres, entonces vas a poder llegar al final de decir, esto es lo que quiero y disfruto el proceso más que el resultado. Claro. Porque si estás fijándote nada más en el destino, entonces estás corriendo y estás en esta carrera que te pierdes tu vida, te pierdes tú aquí y ahora. Entonces, si disfrutas tú aquí y ahora, yo ahorita estoy contigo, estoy plena, feliz, contenta, enamorada, en mindfulness de estar en este momento. Mindfulness dice, yo lo practico muchísimo, soy graduada de la escuela del Instituto Europeo de Psicología Positiva de Barcelona. Y dicen, es estar el tiempo presente, con atención plena, sin juzgar. No nada más estar el tiempo presente, sino tampoco emites juicios, tampoco hay. Entonces, es disfrutar, disfrutar. Y yo vengo a los mochis y disfruto a mi familia. Es ser un concepto, básicamente. Profundamente. Y ese es mi propósito al llegar aquí, a estar en los mochis y decir, me voy a comer unos taquitos del chavo. Unos nachitos, voy a ir a loasis. Voy a disfrutar a mis sobrinas. Me encantó, me encantó. Entonces, todos tenemos que ser felices, todos tenemos que tener un propósito. No, y evidentemente no se va a estar siempre feliz. Entonces, las seis emociones básicas que tenemos como seres humanos son igual de importantes. Y cuando tengas ese dolor, hay que abrazarlo. Como decías ahorita, tienes que abrazarlo, tienes que reconocerlo y decirle bienvenido. Entonces, cuando lo abraces y lo hagas parte de tu vida, entonces vas a poder reconocer el otro. Si tienes, mi coach, yo tomo coaching con Tony Robbins y él dice siempre, imagínate que estuvieras en una película que está súper categorizada como lo máximo, o blockbuster, lo que quieras, y dices, va. Está una pareja súper enamorada, están encantados y la vida es perfecta. Va a la mitad de la película, la pareja sigue muy enamorada y la vida es perfecta. Pero al final de la película, la pareja está muy enamorada y la vida es perfecta. Spoiler. ¿Quién va a querer ver esa película? Ajá, nadie. ¿Dónde está el clímax? ¿Dónde está la sal y la pimienta de la vida? Ajá. Entonces, cuando lleguen esos momentos que te van a decir, a lo mejor son muy salados porque se les pasó la sal a la vida. Y entonces la sal también te descompone, como todo, ¿verdad? Hasta los grandes dones, cuando son exagerados, son faltas. Entonces, si dices, está muy salado, no me gustó, bueno, después te vas a ver algo dulce, te vas a ver mucho, mucho más dulce. No se puede estar siempre feliz, no se puede siempre tener un propósito. Yo lo digo todo el tiempo en mi taller, tus propósitos y tus metas, tus objetivos, como le quieras llamar, evolucionan contigo. Claro. Porque tú estás ahorita aquí y yo te aseguro que hace 10 años no era tu ideal tener, no. Ni sabía la existencia de este fórmato. Exacto. Y a lo mejor te voy a ver en 25 años y no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahorita. Ajá. Entonces evoluciona contigo y haces las paces con decir, estoy creciendo intelectual, emocional, física, mental y espiritualmente. Y entonces, como tal, arrastro y traigo con mi persona, con mi autoconocimiento, con mi para qué me alcanza. Sí. Decir, ok, entonces ahora sí voy a lograr decir, esto es lo que sigue disfrutando el proceso. Claro.